¿Qué tal amigos? Gusto en saludarlos, soy el profesor Catarino Escobar, hoy 20 de diciembre del 2020, estamos en el panteón municipal de Tapachula. Aquí estamos en la entrada, se encuentra rápidamente, aquí está la entrada, viene uno y se encuentra uno rápidamente en la tumba de Teodomiro Palacios. Dice Teodomiro Palacios, falleció el 11 de enero de 1915, descansa en paz, sabemos que lo mató Rodolfo Bautista en Mazatán, Chiapas, el 26 de diciembre de 1914, pero aquí está esta fecha. Me comenta un señor aquí que ya los restos no están, que la misma familia lo sacó y que aquí está la parte donde lo sacaron. Vamos a hacer un pequeño recorrido para ir viendo un poco más sobre este panteón, que es histórico, hay familias de apellido alemán, apellido chino. Aquí vemos símbolos chinos. Julio Changbong. Vamos a caminar un poquito para ver la tumba de Sebastián Escobar. Bien, se puede declarar un museo, este es de panteón, familia Sumuano. Aquí están diferentes tumbas. Sería interesante ver todos los símbolos que hay en ellas. Ya, va, está ahí, está también. Gracias. Aquí encontramos esta especie de torrejones. General Sebastián Escobar murió el 29 de septiembre de 1893, este también María de Jesús de Escobar, 16 de mayo de 1892, y Juliana Meoño, septiembre 23 de 1870. Estamos en Tapachula Chiapas, en el Zuconusco. Atrás de la tumba de Sebastián está esta cripta, dice José Inés López, agosto de 1912. Descanse, 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 en paz. Pues bien amigos, así nos despedimos de Tapachula. El general Sebastián Escobar tenía como yerno a Teodomino Palacios, y Teodomino Palacios sabemos que era el dueño de Mazatán, de lo que hoy conocemos como Mazatán, porque también otras familias tapachultecas eran dueños de muchos de sus territorios. Aquí aparece una persona, y una ex-persona, y va caminando aquí. ¿Aquí en el panteón? Aquí en el panteón, pero al final se pierde. ¿Cómo que aparece pues y ya no se ve? Sí, ya no se ve. Muchas gracias.